La cosa que más odio que nos toque veteranos en las partidas, pero esa no es la peor que se vaya el internet, y la luz a mi me pasó cuando estaba jugando free con mis primos, y se va la luz no se si pasara lo mismo otra vez.